¡Hola! Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todo esté súper bien. En el día de hoy vamos a hacer arroz con dulce. Aquí tengo todos los ingredientes, se los voy a mostrar todos. Ya luego la cantidad se la diré más adelante. Bueno, vamos a utilizar azúcar blanca. También tengo clavos dulce. De esto utilizaremos unos 5 ni más. También voy a utilizar un poquito de arroz. Esta es la cantidad que yo voy a utilizar. Un vaso ni más ni menos. También voy a utilizar leche carnesio evaporada. Una leche de coco. Si se dan cuenta, esta leche de coco dice que es para comida salada. Pero no importa. Es igual. O sea, no hace ninguna diferencia cuando la echamos. Entonces, bueno, utilizaré esta leche de coco. También utilizaré este vaso de agua. También estaré utilizando leche. Esta leche es entera. Es de la normal, de vaca. No es de otro tipo. Y también voy a utilizar uva pasta o pasta, como ustedes le digan en sus países. Y bueno, también tengo aquí unas cuantas astillas de canela. Vamos a quitar todo esto y vamos a comenzar con la receta. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer en una olla, vamos a colocar la cantidad de agua que yo les mostré anteriormente. Que equivale a un vaso de agua. También le voy a echar todas las astillas que tengo aquí de canela. Esta, ustedes ven que son muchas. Lo que pasa es que son muy fines. Entonces, por eso se ven muchas, pero no son muchas. Ahora vamos a colocar los clavitos dulces. De esto aproximadamente es unos 5 o 6 clavitos dulces. Yo le eché. Y por último, le vamos a echar unas cucharaditas de azúcar. Yo le eché aproximadamente 3 cucharaditas de azúcar, simplemente para darle un poquito de gusto al agua. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por unos 3 minutos que comienza a hervir el agua. Ya el agua yo creo que está lista. Vean cómo ha comenzado a hervir. Ya ella está hirviendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Le vamos a echar la leche. El medio litro de leche que yo les dije que tenía ahí, pues la vamos a echar. La leche carnecio, ustedes han visto que no se la echaba. No leche ni leche carnecio ni leche de coco, simplemente la leche. Y lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a dejar hervir por unos 2 minutos. Ya cuando esté hirviendo, pues le muestro más. La leche comenzó a hervir un poquito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a echar el vaso de arroz que yo les mostré anteriormente, que era la cantidad que iba a utilizar. Lo meneamos bastante bien para que el arroz no se pegue. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar de hornilla, le voy a poner la hornilla más bajita que yo tenga. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tapar el arroz. Pero bueno, lo voy a tapar a medio. No lo voy a dejar así, lo voy a tapar un poquito así. Porque es que si no después la leche pues se bota y se rebosa todo aquí. Entonces nada, lo vamos a dejar ahí por aproximadamente unos 10-15 minutos. Porque el arroz tiene que ablandarse muy bien. El arroz ya casi está, le falta aproximadamente como que un minuto. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a echar otro poquito más de leche. Ya que le hace falta, como que se sienten algunos granitos que no están blanditos. Entonces necesito que se ablande bien para poder comenzar a echarle las otras leches. Entonces si quieren pues le pueden echar un poquito de agua. Vieron que al principio hicimos que agua y leche. Pues si desean, si. Pero yo le voy a echar un poquito más de leche. Ya el arroz está listo, está blandito. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a echar todos los ingredientes para darle sabor. Vamos a comenzar con la leche carnesio evaporada. También le echaré la leche de coco. Esta que yo compré es tensa, no es líquida. Pero creo que es mejor porque tiene más sabor a coco. Como pueden ver yo le estoy echando cucharada. Le voy a echar aproximadamente como unas 5-6 cucharaditas chiquitas. No la voy a echar toda porque es demasiado sabor a coco. Y es simplemente para que le dé un retrogusto. Una vez que hayamos terminado de echarle toda la leche. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a echarle la uva pasa. Como ustedes vieron yo todo el ingrediente se lo eché al final. ¿Por qué? Porque así como que el arroz coge el gusto. Porque si se lo echaba al principio. Pues no iba a coger el gusto de la leche carnesio. Se no iba a acabar y todo eso. Entonces por eso fue que lo hice de esta manera. Y la verdad que quedó riquísimo. Se lo recomiendo mucho. Hablanden primero el arroz y después le echan todo lo otro. También le echaré unas 3 cucharaditas de azúcar. Recuerden que yo al principio le eché como que unas 5 cucharaditas de azúcar. Así que no lleva mucho la verdad que no. Y bueno también le echaremos un pizquito de sal para que coja un retrogusto. Es que yo sabía que a mí se me estaba olvidando algo en la receta. Yo sabía. Yo nada más miraba para allá arriba. Antes tengo todas mis cosas. Y digo yo algo le hace falta. Cada vez que lo hago digo siempre algo le hace falta. Y como siempre la vainilla. Como pudieron ver utilicé esta que es la negrita. Pero bueno si tienen vainilla pues. Como es que se dice de esta blanca. Pues pueden utilizar blanca. Eso es indiferente. Vean este rocón dulce ya está listo. Ya yo lo apagué. Lo voy a dejar ahí. Porque es que si dejo que se seque más. Pues después al final pues se va a secar más él. Entonces no lo voy a dejar así. Ya está listo. Ya al final pues él se seca un poquito. Y ya la verdad que así está bien. Bien cremoso. Bien suave. Bien rico. La verdad que sí. Vean cómo me ha quedado esto. Esto ha quedado espectacular. La verdad que me encanta. Me fascina. Yo creo que más uno cocina las cosas. Y más bien le sale. Más rica cada vez sale. La verdad que está riquísimo. Bueno nada. Ya de este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si ha sido un buen me gusta. No olviden suscribirse. Y dejarme tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.